En principio el objetivo que tenemos es justamente este, el de tener formación con los laicos y el tema que tenemos para este curso es justamente la iglesia como hogar, la iglesia doméstica que conocemos y esto también inspirados por la palabra del Santo Padre en la exhortación Amores Lesitia. Entonces creemos importante el abordaje del tema porque la familia en estas últimas décadas creo que ha sido violentada por distintas circunstancias, distintas formas de leyes y demás que están afectando a la familia. Entonces creo que es importante retomar la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús, cómo actúa Jesús desde la familia y cómo desde allá nos muestra lo que es el reino de Dios y que nosotros hoy como cristianos, católicos, debemos también asumir y reinterpretar todo lo que Jesús nos ha dicho en estos momentos tan críticos, yo diría difíciles, que está pasando la familia y la sociedad en pleno. Entonces estos cursos tienen ese objetivo, el de hacer estudio y el de comprometernos a actuar en beneficio de la familia, en beneficio de nuestra iglesia y de nuestra sociedad y de todos los componentes, por supuesto, de la iglesia y de todas las familias. Entonces esa es nuestra iniciativa, yo creo que las palabras de Santo Padre en la exhortación que le acabo de mencionar son fundamentales para la iglesia, incluso para la sociedad y mucho más para todos los que somos creyentes. Entonces por eso es nuestra inquietud de compartir en este curso esta temática justamente de la familia iglesia hogar.